He oído avances, han bajado los índices de violencia familiar, robo a vehículo, robo a casa de habitación y han subido homicidios dolosos, que es muy importante, casi 400%, homicidios luposos, robo con violencia y robo a negocio. Considero que hay que seguir poniéndole todo el esfuerzo al tema de seguridad, sobre todo porque creo que se vienen temas difíciles. Viene el tema, derivado de la lucha contra el robo de educación del presidente de la República, probablemente se migren estos delincuentes a otros negocios, a otros delitos, perdón. Hay que ver el tema de Celaya. Celaya normalmente va un paso atrás o adelante en el tema de seguridad. Siempre pasa primero allá y luego aquí. Se pone feo allá y luego aquí. Allá ahorita están los secuestros y la extorsión con todo, muy fuerte. Entonces creo que nos tenemos que preparar en este tema, porque son delitos que le duelen más a los ciudadanos que el robo de educación. Un secuestro duele mucho, una extorsión duele mucho, un robo. Entonces considero que hay que apoyar y también celebro que se haya tomado en cuenta la ciudadanía en el tema de la mesa de seguridad. Creo que es una buena decisión. Gracias. Gracias.